Hola, buenos días para todos. Realmente muy feliz de estar de nuevo en casa, de poder apoyar a mis compañeros y también muy contento con las personas que me encontré en el regreso, con grandes capitanes y grandes referentes a nivel mundial y colombiano también. Y expectativas muy altas, la verdad que con muchas ganas de regalarles un triunfo a todos ustedes, a nosotros mismos, por el esfuerzo que estamos realizando. Bueno, no, como todo, todo rival es diferente, todo partido es diferente, con mucho respeto, la verdad, y hacer nuestro fútbol, lo que nos caracteriza a nosotros. No, excelente, la verdad, un gran ambiente, ambiente positivo, lo que había anteriormente, líderes positivos que nos ayudan a sumar día a día, personalmente me han ayudado mucho y el hecho de hablar con ellos, basándose en su experiencia y todo, es algo de sumar. Tres puntos, siempre apuntamos a lo grande, a ganar y a sumar siempre, que es lo importante. Bueno, otra linda oportunidad para poder validar o ampliar más el juego nuestro que ha venido creciendo. Ojalá que sea acompañado una victoria, el grupo está fuerte, está fortalecido, sabe que cada partido trae una importancia necesaria, así que este va a ser importante para nosotros, para nuestras aspiraciones, de mantenernos en ese grupo de los ocho. Y nada, ojalá Dios permita de que gocemos de un nuevo triunfo. Sí, obviamente enfrentamos un equipo que viene en una mejoría, con un nuevo cuerpo técnico, algunos otros jugadores nuevos que están encajando en la idea del técnico. Bueno, nosotros lo analizamos, sabemos de su fortaleza, de sus debilidades. No ha habido tanto tiempo para poder planificar lo que se va a llevar a cabo, pero tenemos dos, tres variantes que nos van a fortalecer y nos van a ayudar, obviamente acompañada de nuestro juego, de la velocidad que tenemos, de la circulación de la pelota, que va a ser importante, y más en la altura, donde se sabe de que los esfuerzos son compartidos, saber presionar, no estar las líneas tan alejadas, tener el grupo corto que nos va a ayudar a poder generar presiones y no darle ventaja a un equipo que sabe contrarrestar todo lo que el rival busca. Nosotros hemos llegado con la firme intención de que ellos crezcan dentro y fuera de la cancha. Han tenido un crecimiento importante en este poco tiempo que han tenido. La invitación a que sigan trabajando, esforzándose, disciplina. Y obviamente el que está jugando aproveche la oportunidad, el que no, siga dándolo todo, porque esta es una gran oportunidad de que, digámoslo así, el club se juega el año más importante de toda su historia y que ojalá Dios permita que todo salga mejor y que ellos al final tengan la posibilidad de seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.